Que chulada de animal De quién es y cuánto cuesta Por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más fino De españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela No le gustaba ir atrás Siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que al Quijote va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote del Onciudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejo la historia Música Música Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde estaba mamá. Ni modo de decirle que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Le dije que te moriste y lo llevé al panteón. Y en una tumba falsa. ¿Qué crees que hice? Le dije que tú me traicionabas. ¿Qué crees que hice? Le dije que tú me traicionabas. Delito no recuerdas de aquel maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué crees que le digo? ¿Qué crees que le digo? Le dije que tú me traicionabas. El más pequeño, ayer tiró tu voto y preguntó por ti. ¿Qué crees que hice? Le dije que tú me traicionabas. Y me llené de estilos, pues tú no te mereces que te quiera así. Y en esa tumba falsa. Me llené de estilos, pues tú me traicionabas. ¿Qué piensas que revivan, modo que revivan a lo que se murió? Estado de Nayarit, ¿por qué me viste nacer? Hoy me encontré en California, mi negocio han de saber De dólares, ganó pacas y trabajo de haber Mi nombre ya lo conocen, aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes, mi escuadra es mi compañera Nunca se me acaba el parque, siempre traigo una calera El sueño me tiene miedo, me amanezco y no verán El vino no me emborracha, mis compas están igual Será porque pellizcamos todos el mismo animal En los salones de baile, siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres, comando puro collar Que traigan otra de Remi, pa' bajar el alma En mi troca, jovencita, yo me paso muy tranquilo Y la mujer que me gusta, siempre la traigo conmigo Además dos o tres compas, listo para cualquier río No soy grande de tamaño, pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo, si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo, con ansias de disparar Ahí está mi compa, país gano El animal, arriba, nadie arriba, compas Hasta lo primón Pendiente de muchos temas, rapidísimo Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionaban Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé al panteón Y en esa tumba falsa Y en una 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 tumba falsa Donde de grave tu nombre Aún le llevan flores A no te lo dejo Y en esa tumba falsa Quedaron enterados Y ahorita los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Nudo que reviva a la que se murió? ¿Qué quieres que le diga? El más pequeño ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? ¿Nudo que reviva a la que se murió? ¿Qué quieres que le diga? Tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No vas por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor De mi amor De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas Me merezcan Porque sé que de morir Me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando te envuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar 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 Cuando agarro la botella Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando te envuelvo De mis locos Pensamientos Que empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar 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 Me prob Que el mundo Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar y mir rapidement Nobodylardan Tus mutadores Estos pasos Pensaste que estoy sin ti, llorando por tu cariño Te lo puedo asegurar, que solo estoy tranquilo Para poderte olvidar, bastó una copa de vino Las penas vienen y van, mi vida sigue el destino Por una mujer jamás, terminará mi camino El tiempo cura el dolor, la herida se va sanando Palabras que son de más, el viento las va arrastrando Si ayer yo tanto te amé Ahora sale sobrando Las penas vienen y van, mi vida sigue el destino Por una mujer jamás, terminará mi camino Ya te va paisao Yo me fui a los Estados Unidos, con la idea de progresar Dije adiós a mis padres queridos, descubrí que no iba a regresar Y al amor de mi vida le dije, volveré pa' llevarte al altar Yo nunca tuve vida de rico, la pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido, pero hoy Dios me ha bendecido Me encuentro en el dinero, un montón Extraño a mi tierra, mis amigos, como México lindo no hay dos Voy a regresar Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito, como México no hay otro igual Y el saludo, a toda la gente bonita Que chifra entre acá, ya por la cama Dos noventa No es tarde No es esclero Como es traer el canto de los gallos Cuando apenas va saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años A mi mierda que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas Y al comer no vale sin limón Soy humilde por naturaleza Responsable y trabajador ¿De qué sirve tener mil millones? Si te encuentras lejos de tu amor Comen este consejo mis compas Como México lindo no hay dos Voy a regresarme con los míos Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México no hay otro igual Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, no más vengo a decirles Amigos míos, no más vengo a decirles Que la mujer querida Que la mujer querida Aquí ella va a botar con odio con espalto Y maldigo a su amor Pero hoy Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y lo ríe de tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Se cansa de decirme Que yo no tome el hilo Que le hagas el favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y le hago un cencerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que mi amato me vino Que le hagas el favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar ¡Viva la cosa! Música Hay recuerdos que son tristes en la olvida Como aquellos que nos quedan al su amor Ese amor no se olvida fácilmente Pues se quedará bien prendido al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni al llegar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni al llegar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador O me cambias como cheque al portador O me cambias como cheque al portador Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú sabes que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Y desde que te di Supe que no volvería A amar a nadie más Porque solo vas con una mirada Para que yo te entregara Mi corazón y mi alma Y ahora sé Que solo quiero estar contigo Nada más Te amo Te amo Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que lo llévenlo dentro Teñido como en la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me lleven Con la sorpresa tocando Canten no lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Y ahí le vamos Mi compa Rafita Hasta Fresno, California Sí señor Y que me lleven Pero con la sorpresa De mi chacán Oigan Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada El año 79 Florida lo vio nacer Su querido Guayameo Un tiempo lo vio crecer Ahora ya radica en Kansas Un hombre de mucho bien Su dinero en la baraja Y en las patas de un caballo Las mujeres ni se diga Siempre bien acompañado La comodidad le encanta Pues trae su carro del año Música En la dinastía bandera El mayor de cuatro hermanos Donde quiera se pasea Cien por ciento calentano El alacran por apodo Aunque no sea de Durango Música Y un saludo a mi compa Medias banderas Su futuro Beto y sus canarios Música Música De Michoacán y Guerrero Originarios Sus padres Los lleva en su corazón Son su tesoro más grande Hoy le da gracias a Dios De tenerlos y ayudarle Música Y cuando anda de parranda Con sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra También su suerro de chivo Escuchando a los canarios Por su gusto preferido Música Por muchos Los conocimos El 19 de enero El cumpleaños Del amigo Y su guayameo guerrero Su pueblito Música Desde el filo de la sierra Aquí le mando Aquí le mando un cochazo Música A los compas Malandrines Que les gusta Volar alto También le mando Un saludo A mis compas Los caballos Música Allá entre los Matorrales Donde me crearon Mis padres Ahí tengo Mi guarida Que me entregan Por costales Los convierto En toneladas Y así los mando Por trailer Música Así me vivo La vida Gozando De los Placeres Siempre cuido Mi guarida Que es la única Que me quiere Me ha dado Carros del año Dinero Vino Y mujeres Y estos son Los más queridos Del rancho En los Estados Unidos Es donde Tengo El comercio En China Tengo Otros Socios Que son Puros Patos Nuestros Cuando regresan Los trenes Con puras ranitas Dentro Así es Como yo Trabajo Recorriendo Las fronteras Visitando A mis amigos Disfrutando Con las Güeras Tengo Que gozarla Ahorita Antes De que yo Me muera Ella era tan bonita Por lo menos Así lo Creía Que ella Era un Encanto Pero algo Negro Escondía Ella me hizo Tan feliz Hasta que Cuenta Me Me dijo Mentiras Dijo Que me Amaba Yo que la Trate Siempre Como una Dama Su juguete Fui Siendo Sincero Me dijo Me dijo Mentiras Cuando La Abrazaba Y yo Parecía Que el cielo Tocaba Seguro De Mi Pero Aún La Quiero Ella me Hizo Tan Feliz Hasta Que Cuenta Me Di Me Dijo Mentiras Dijo Que me Amaba Yo que La Trate Siempre Como Una Dama Su Juguete Fui Siendo Sincero Me Dijo Mentiras Cuando La Abrazaba Y Yo Parecía Que el Cielo Tocaba Seguro De Mi Más Aún La Quiero Me Dijo Mentiras Dijo Dijo Que Me Amaba Yo Que La Trate Siempre Como Una Dama Su Juguete Fui Siendo Sincero Me 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 Dijo Mentiras Cuando La Abrazaba Y Yo Parecía Que El Cielo Tocaba Se Burlo De Mí Pero Pero Aún La Quedó Pero Aún La Quedó Tocaba 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 Federales Usted Decide Mi Amigo Si Nos Partimos La Madre O Si Me Deja Pasar Lo Que Traigo En Este Trailer Yo Le Aseguro Mi Amigo Que No Se Va A Arrepentir Si Usted No La Se De Pedo Billetes Saca Morir En Cambio Si No Coopera La Suerte Va A Decidir Le Contestó El Comandante Para Que Tanta Violencia Me Mejor Váyame Diciendo Cuál Va Ser La Recompensa Que Yo Me Voy A Ganar Por Usar La Inteligencia El Valor Es Necesario Para Llegar A Ser Grande Pero Ser Inteligente También Es Muy Importante Hay Que Tener Las Dos Cosas Para Salir Adelante Tenía Razón Aquel Jefe Es Ser Inteligente Ahí No Sirve De Nada Demostrar Que Es Caliente Al Menos Que No Te Guste Disfrutar De Los Billetes Todo Todo Llegó Sin Problemas A Donde Estaba Planeado Y Aquel Jefe De Gobierno Hoy Se En Cuentra Le Dirá En Dos O Tres Mes Estuvo Lo Que Nunca Había Soñado Voy Voy a Cantar Un Corrido De Los Plebes Atrevidos Pasaban Haciendo Bromas Por Y Todito Los Seguidos Tomando Coña Y Del Bueno Con Todito Sus Amigos Se Celebraba Una Boda En El Rancho De La Mora La Fiesta Era Al Aire Libre A Petición De La Novia Quería Que El Viento Llevara La Musica A La Loma Ellos Verán Invitado Se Invitaron A Su Modo La Música Estaba Buena Con La Banda Del Record También Música Norteña Con Y Tuelve Los Trachorros Llegaron Los Invitaron A Sentarse En Una Mesa El Mesero Les Decía Quieren Vino Cerveza Uno De Ellos Le Contesta A Mi Tra Mesa Princesa Y Esto es Cierco Compatado Calentado Y Pura Revenación De Pasos Primo Música Su Su Compañero Le Dijo Eso No Te Lo Permito Ya Sé Lo Que Estás Pensando Pero Es Bastante Delito Es Dijo Y Dios Te Perdona El Matrimonio Es Bendito Ya Después De Medianoche Cuando El Chamuco Anda Suelto Pesco A La Novia Del Brazo Y Tiro Un Balazo Al Viento Y Así Se La Fue Llevando Hasta Lograr El Intento Música Ya Novia Al Verse Perdida Prefirió Mejor La Muerte Arrebatando El Volante Se Estrellaron En Un Puente Y Así Acabaron Las Romas Y Aquellos Dos Delincuentes Ya Con Esta Me Despido Voy A A Compañar Al Novio Aunque Se Encuentra Muy Triste Ahí Tiene A Los Cachorros Lleva Tres Días Con Tres Noches Con La Banda Del Recodo Música Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata Desingrata 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 Que trató de abandonarme No quisiera Ni acordarme Desingrata Y cruel mujer Que siendo yo su querencial No me supo corresponder Y dale Y dale Solitario Yo le pregunté a la palma Que si estaba En el Plonero Música Pa' Mandarle Por correo Cuatro Suspiros De mi Alma Pobrecita De la Palma Música Con Con El Sol Se Marchitó Música Así se Marchita Mi Alma Cuando Tú Le Dices Que No Música 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 En el mar Está una palma Música Con las ramas Hasta el suelo Música Donde se van a llorar Los que no Los que no encuentran Consuelo Pobrecita De la palma Música Con el sol Se marchitó Música Así se Marchita Mi Alma Cuando Tú Le Dices Que No Música Es Inútil Decir Que Te Quiero Mi Cariño Hoy Sale Sobrando Te Entregue Lo Mejor De Mi Vida Y Hoy Me Paga El Maldal Dame Al Diablo Música Hay Un Dicho Que Tal Vez Conozca Pero Yo Te Lo Digo A Mi Modo Que La Chiva Siempre Tira Al Monte Y Los Puercos Batirse En El Lodo Música Y Es La Mera Verdad Compadre Que No Música Música Yo Quería Manos Llenas De Todo Que Alcumbreado De Pisas Con Oro Si en la Iglesia Jure Que Te Amaba Hoy Me Puedes Creer Que Te Odio Música 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 Hay un Dicho Que Tal Me Conozca Pero Yo Te Lo Digo A Mi Modo Que La Chiva Siempre Tira Al Monte Y Los Puercos Batirse De Lodo Música Y Sea Por Dios Que Esa Mujer Se Vaya Tierra Caliente Guerrero Si Si No Si Lo Quiere Me Tendré Que Conformar Música Y Sea Por Dios Que Esa Mujer No Vuelva Música Porque Aunque A vos Si Le Ruego Vaya A Creer Que Vale Música Y Yo Le Di Mi Corazón Y Mi Al Mar Música Pero Vino Desgraciado Nuestro Amor A Separar Música Y la Infeliz Que Tanto Yo Adoraba Nos Trapa Nunca Agradecer Todo Mi Amor Música Y yo No soy Artivo Ni Orgulloso Y jamás En el Desquite Pensará Mi Corazón Pero Hay un Dios Muy Justo Y Poderoso Que Sin Alarde Y Sin Azote Vengará Su Transición Y Sé Por Dios Que Esa Mujer No Vuelva Porque Al Cabo Si Ya Vuelve No Habría Yo De Querer Y Quiera Dios Que El Otro Lo Entretenga Y Así Me Quito Ya De Tanto Padecer Música De Mañana En Ocho Días Habrá Dios Donde Andaré Otros Aires Me Darán Y Otras Tierras Pisaré Tres Que Que Bonitos Ojos Tienes Me Gusta Lo Negro De Dios Con Su Linda Miradita Me Marían Con Sus Destellos Música Antes que te conociera yo y entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida dime yo si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres Y Chiquita Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra En la tierra calentana por allá mi alma te espera Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Para recordar lo bonito Que tú me viste al partir Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida Y una cruz Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida Y una cruz Y un saludo Para el joven jurado y familia compa Échele bonito Cuando te vayas me dejas Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Me voy a estar un ratito Para recordar lo bonito Que tú me viste al partir Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida Y una cruz Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida Y una cruz Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho Y aquí en mi me voy a estar Te llevaste lo mejor que yo tenía, acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida, ¿cómo lo hacen muchas hembras como tú? Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Con tan solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Las heridas con el tiempo van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Y no llores no más, acuérdate Cervato Montalba Así es compad Música Cuando sepas que ya tengo otro cariño Música No me busques porque muy tarde será Música 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 Con tu despedida me estás matando Música 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 De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me lo dio el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirás por siempre en mi corazón Chiquita Un lindo recuerdo lo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me dolió el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirás por siempre en mi corazón Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Pagarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Quién iba a pensar que me estabas mintiendo Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdones lo mala que ha sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Quién iba a pensar que me estabas mintiendo La mujer que era toda mi vida Se marchó con otro Tierra caliente guerrero Me dejó en esta triste agonía Y desesperación He jurado matar si algún día La encuentro a mi paso Pues al irse se llevó un pedazo De mi corazón La traición se paga con la muerte Que un beso tan grande Y en el colmo de mi mala suerte A mí me tocó Odio al hombre que sin conocerme Me hizo esta jugada Que sin la ocasión se prestara Lo hubiera hecho yo Los amigos, los de ella y los míos Temen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón Los amigos, los de ella y los míos Temen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón Yo los dejo que crean que un día Yo te impulso para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto teme que hasta por ti Pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero Nunca miente Tu me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez Y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor No vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero Nunca miente Nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez Te perdoné una vez Eres moneda que has quedado sin valor Eres moneda que has quedado sin valor ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores Tierra caliente Tierra caliente Tierra caliente Tierra caliente Te perdoné una vez Y me sembró claveles Y me juró que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte para que así nunca jamás vuelva a sufrir Anoche estuve llorando Pensando en que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regreses Si tú no regresas me voy a morir Ay, ay, ay Y si no regresas chiquita Seguro que sí Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que no regresas Pensando en ti vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue brillando Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir No sé ni por qué ni cómo Entraste dentro de mi alma Lo cierto es que desde entonces Traes de cabeza mi corazón No sé cómo diablo sacarte Lo cierto es que te adueñaste Más que de mis días Más que de mis días De mi corazón Te llevo más allá del sueño Te encuentro en cada momento A cada pensamiento En cada paso que doy Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte mi vida Pero tus besos y tus caricias Me hacen tanta falta Me falta tu amor Porque tú te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor Fue tu amor Quien despertó estas ganas Para llorar y amar Fuiste tú Que me abrió estas heridas No la puñalada Heridas de amor Bien pegadas En el corazón Oh señor Cómo la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarlo Porque tú te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor Fue tu amor Quien despertó estas ganas Para llorar y amar Fue tu amor Fuiste tú Quien me abrió estas heridas No la puñalada Heridas de amor Bien pegadas En el corazón Oh señor Cómo la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarla Que Dios te perdone Lo que has hecho A mi triste vida Que al fin con tu ausencia Por el mundo Va perdida Que puedo pedirte Si tú fuiste Mi único anhelo Y no habrá consuelo Por toda una eternidad Que hiciste de mi alma Cuando yo Más te adoraba Con odio y desprecio Me pagaste Lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca Volveré a verte Por eso Brotando El más grande Y cruel dolor Que hiciste de mi alma Cuando yo Más te adoraba Con odio y desprecio Con odio y desprecio Me pagaste Lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca Volveré a verte Por ti sufro tanto El más grande Y cruel dolor Amorcito santo Estamos sentidos Y otra de verdad De mi alma Res наж Que lleve Con odio y desprecio Y esta De mi alma Que lleva Cотив Y la Tus mentiras me destrozaron mi vida Me han llevado hasta el último y atormentan a mi débil corazón ¡Qué difícil es vivir sin alegría! ¡Gran martirio sufre el alma y el corazón! Tú y las copas me destrozaron mi vida Como un triste manantial que se secó ¡Gran martirio sufre el alma y el corazón! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.